La Federación Cubana de Béisbol comunicó hace unos minutos de manera oficial la posposición para el miércoles 25 del anuncio del equipo Cuba rumbo al Clásico Mundial. Según informó en sus redes sociales, a la espera de una consulta vinculada a un jugador de MLB de interés para el colectivo técnico, la Federación Cubana de ese deporte decidió posponer para el miércoles 25 el anuncio del equipo Cuba al quinto Clásico Mundial. De tal forma, amplía la publicación será el jueves 26 cuando se informen los refuerzos a la Serie del Caribe. Continuamos con notas relacionadas con la Federación Cubana de Béisbol y es que también hoy emitió un comunicado en el que denunció el trato discriminatorio al que somete a los peloteros cubanos y el equipo nacional la licencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos a los organizadores del quinto Clásico Mundial de Béisbol. Por su importancia, le damos lectura de forma íntegra a esta nota. La licencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos a los organizadores del quinto Clásico Mundial de Béisbol para que atletas de origen cubano con residencia en ese país e interen el equipo Cuba en este importante evento prohíbe a esos atletas, sean de MLB o no, viajar a Cuba para participar en cualquier acción relacionada con el certamen. Así lo informaron oficialmente a la Federación Cubana de Béisbol los organizadores de ese evento a celebrarse del 8 al 21 de marzo de 2023. Esta disposición incluye no solo la fase actual de entrenamientos que se desarrolla en el estadio latinoamericano sino también el momento posterior a la competencia lo que significa que ni siquiera podrían celebrar junto a sus compañeros y los aficionados en el caso de que nuestra selección ganase el quinto Clásico. Otra restricción válida por todos los jugadores del circuito MLB sin importar el país con el que jueguen consiste en que ninguno de los atletas sujetos a la licencia podrá participar en los entrenamientos y juegos de preparación pre-competencia que la selección cubana tiene previsto desarrollar en el extranjero. Solo podrán incorporarse al equipo el próximo 3 de marzo apenas 5 días antes del inicio del certamen. En el caso específico de Cuba la restricción se extiende a todos los atletas con residencia legal en Estados Unidos aunque no pertenezcan al circuito de la MLB según establece la licencia otorgada por el gobierno estadounidense. La Federación Cubana de Béisbol denuncia con firmeza este trato discriminatorio al que se someten los peloteros cubanos y al equipo nacional víctima de prohibiciones irracionales y políticamente motivadas, coherentes con la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba y ajenas a las esencias del deporte y su disfrute sano y constructivo. La Federación Cubana de Béisbol reitera su compromiso de continuar trabajando con el objetivo de representar dignamente a su pueblo en el V Clásico Mundial de Béisbol. Y uno de los jugadores que aspira a integrar este conjunto es el matancero Ariel Martínez quien además de la receptoría puede desempeñarse en la inicial y el jardín izquierdo. Veamos sus declaraciones ofrecidas al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Bueno, Ariel Martínez es uno de los jugadores que debe representar a Cuba en el V Clásico Mundial. Ariel, tu polivalencia, jugué a los jardines, la receptoría, la primera. Háblame de estos primeros días, ¿a quién nos entra en esto? Nada, todo bien. Tremenda conversación con los compañeros y con el cuerpo técnico y nada, pasando por todos los lugares. Toda la disposición de jugar en la composición que sea. Los entrenadores me tienen sobre todo en el área de primera, ¿no? Y también he hecho unas cosas con Frank Camilo en la receptoría y todo bien hasta ahora y mejorando. ¿La receptoría cómo te va después de también tiempo sin que echar? No, hicimos un trabajo corto, ¿no? Fue corto porque recibí como lanzador en una práctica que hicimos aquí con el lanzador en los trabajadores y todo bien. Y después también trabajé con Frank Camilo, que es tremendo entrenador. Recientemente fue más de eso y tiene muy buena idea. Y creo que con él vamos a elevar el techo aquí. Hace falta malos a la fuera por más tiempo, pero aquí estamos. Y hoy continuamos con la serie relacionada con los acercamientos del actor Marlon Pijuán a los preseleccionados cubanos rumbo al quinto clásico mundial. Veamos. Permiso, permiso, profe. Profe, discúlpeme. No, 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 esto es serio, esto es serio, esto es serio, por favor. Ya te dimos traje, te vestimos, ahora también quiere estar aquí. No, no, por favor, por favor. Permiso, no, no, permiso, permiso. Esto es serio, hermano, esto es serio, esto es un trabajo serio, por favor. Porque espero afuera ahí, que cuando bajamos al equipo, se le dieron. Espérenos. Poco, venga, venga. No, no me dejaron saber nada de esto. Me han salido la primera vez que lo hago tan agradecido. Mira cómo viene la pelota, mira cómo viene. 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 Mira cómo viene la pelota. Hey, cómo la. ¿Qué estoy viendo todos? No, pero viéndolo todos no tenemos que hacer ejercicio. No, imagino estos días venga con el uniforme para tirarme. Ya para aparicar con el ejemplo. Ustedes me preguntan y yo entreno. Vamos. Vamos, ¿a dónde nos vamos? Vamos. Vamos, dice que nos vamos. Ven para acá, duérate aquí. Sal, 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 sal. Yo le puedo tirar la foto a usted ahí alante. ¿Cómo que no? Se va a salir, tío. 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 ¿Tú en serio? Véngame. 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 Véngame, hermano. Véngame. Este va a ser el líder. Mira, miren la cara, miren esa cara. Este va a ser el líder, miren. Claro, hermano, la gente te vea. A ver, siempre sí. ¿Quién mensaje quiere mandarle a la gente, cualquier inquietud? Tú me preguntas que yo también con los jefes que tengo ya un negocio y te puedo resolver. Claro, porque a lo mejor me entero si estás en el equipo antes que tú y te digo, tranquilo, relaja. Te saluda ahí, mando un saludo a la familia o algo. Mi esposa, mi mujer. La esposa, la mujer, un hombre enamorado. Ya te he notado. ¿Sí? ¿Estás tú solo o tienes que compartir con alguien? Sí. ¿Quién es tu pareja en la habitación? Yo no sé todavía quién es la pareja. No sé si es Urruti o el Quindelano. Por supuesto, cualquiera me sirve. Hay una información profidencial que quieras darme, que voy a ayudar a los muchachos cinco meses enteros y me la van diciendo. Yo puedo hablar ahí a la cámara para que la gente te conozca. La gente a lo mejor no te conoce. Si no, que no me conoce. Nunca te han visto seguro. A Ferrer le gustan las cámaras. No. ¿Quieres decir algo? Nada, que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Marlon, hazme por favor. Pasa adelante. No, 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 no. Está bien. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender también que tienen que esperar tu trabajo serio. No, 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 no. Está bien. Ahora usted va a tener la premisa que el director del equipo va a hablar con usted. Pero tiene que esperarse como todo el mundo. ¿Ok? No, no, no. Disculpe. Disculpe. Disculpe, profe. Disculpe, bonita, por entrar a la reunión sin que me avisaran. Yo creo que tengo muchas ganas de ver al equipo y eso. Disculpe. Bueno, Marlon. Nosotros aquí, el colectivo de entrenadores este que está aquí con tanto prestigio, después de la falta de respeto que tuvo el compañero Germán con usted de haberlo sacado de esta reunión. Y creo que el colectivo también decidió que usted va a ser el privilegiado de abrir esta carta, que esta carta tiene todo el colectivo de entrenadores y el colectivo del equipo de clase. Ahí tiene usted, usted. ¿Yo? ¿Seguro? Sí. ¿Se determinó los compañeros? ¿Fue unánime? Esto es unánime. ¿Por su sabiduría? Ahí tiene. ¿Por mi sabiduría? Sí. Profesor, si usted lo diga, esto es un honor para mí. Gracias. Y perdón por interrumpir. Chao. Gracias. Arriba. Vamos. Tiempo ahora de nuestra primera pausa. Regreso estaremos en la mesa de análisis. Hoy para hablar también sobre béisbol. No se mueva. Ya regresamos. Han hecho algo inédito. Remontan una final 1-3. Ganan en su estadio. Y Carlos Martí vuelve a hacer historia. Es un mánager invicto en finales en la pelota cubana. Fiesta en Bayamo. Fiesta en Granma. Fiesta en las Tunas. Agricultores. Es el campeón de la primera liga élite de la pelota cubana. Ya estamos de vuelta en la mesa de análisis del noveno inning. Hoy para hablar sobre la liga élite del béisbol cubano. Para ello tenemos como invitado al colega Rodolfo Durán. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Sandy. Un gusto como siempre estar aquí en el noveno inning. Rodolfo, terminó ya la primera liga élite del béisbol cubano. Agricultores. Hace historia doblemente, no solo por coronarse de campeón de esta primera edición, sino también por la manera en que remonta un 3-1 en contra. Sí, exactamente. Se convierte en el primer campeón de este torneo que surgió en el año 2022. Y como tú decías, logra una remontada histórica. Estar perdiendo 3-1 y terminar ganando tres juegos de manera consecutiva. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y yo creo que el hecho de que no hubiese sucedido nunca no quería decir que no podía ocurrir en algún momento. Y bueno, esta es la primera vez que sucede. Está claro que es algo que no resulta fácil. Y verdaderamente, después de esa tercera victoria de los portuarios el miércoles último en San José, pocos realmente podíamos pensar de que podían darse tres victorias consecutivas del equipo de agricultores. Pero lo cierto es que las alcanzaron, le fallaron varios aspectos al equipo de portuarios y así lo manifestó el mentor en las entrevistas que hemos visto, la que le hizo a Alejandro después de terminado el choque. Bueno, él comentaba que el picheo y la defensa le falló en estos juegos finales. Y realmente, cuando tú te pones a analizar el picheo de portuarios, sobre todo figuras muy fundamentales fallaron mucho en esta etapa conclusiva. Por ejemplo, Marlon Bea, un lanzador que venía con el aval de haber sido el MVP de la última serie nacional de béisbol, tenía una responsabilidad en el equipo importante, perdió cuatro juegos en la post-temporada. Perdió dos con centrales y dos con el equipo de agricultores, dos frente agricultores. O sea que de las seis derrotas que encajó portuarios, cuatro fueron a la cuenta de Marlon Bea. Solamente tuvo una actuación buena, que fue cuando le ganó al equipo de centrales. Está el caso de Pablo Hernández, también muy discreta su actuación. Cuatro aperturas y en ninguna llegó a pasar del primer tercio. O sea que son dos lanzadores que influyeron mucho en el resultado final, independientemente de que este es un deporte colectivo y que se unen muchos factores. Pero por ahí yo creo que hay un porciento importante. Llama la atención que fueron, a pesar de ser una final que se decidió en siete desafíos, en ese sentido fue pareja, pero fueron desafíos de mucho carrelaje. Mucho carrelaje, sí, mucha ofensiva, sobre todo aquí en San José. Allá en Bayamo no fue tanto la ofensiva y esto me hace pensar de que evidentemente hubo una situación desde el punto de vista de la naturaleza en San José de las Lajas que contribuyó a ese barraje ofensivo. Porque si te pones a ver, en Bayamo se dieron tres honrones nada más en el primer juego. En los otros tres juegos en Bayamo no se pegó ninguno. Este fin de semana no hubo ningún cuadrangular. Aunque no hubo gracias a los fildeos, el fildeo de Acevedo y el de Laza. Pero bueno, los fildeos están para eso. El honrón, cuando es honrón no lo coge nadie. Eso era un batazo que con un esfuerzo supremo lo lograron capturar los jardineros de portuario. Pero evidentemente en San José se dio un hecho extraordinario desde el punto de vista de la naturaleza. Yo te confieso, yo durante 15 años estuve trabajando con el equipo de la antigua Habana ahí en San José de las Lajas y yo nunca vi una situación como esa que se vieron esos tres días en San José. 21 cuadrangulares. No, no, eso te puedo decir categóricamente que no existió nunca. E inclusive el equipo de la Habana llegó a tener grandes toleteros que tú no los viste jugar porque por tu juventud, como Romelio Martínez, Luis Ignacio González, Juan Carlos Millán. Y nunca se dio una ofensiva de ese tipo en San José de las Lajas. Y esto fue lo que marcó sobre todo el playoff porque en Bayamo no es que haya habido un hermetismo en el picheo, pero no fue realmente esa fiesta que hubo en San José de las Lajas. De todas maneras fue una final con más de 100 carreras anotadas entre los dos equipos, una barbaridad realmente. Y con más de, bueno, 24 cuadrangulares porque no se movió la cifra de honrones en estos dos días finales. Carlos Martí, además de hacer historias como ser el primer entrenador en conquistar una liga élite, que también hace historia y entra en un grupo selecto, es el tercer entrenador que logra ganar serie nacional y un evento en ese mismo año. Exacto. Sí, los otros eran Jorge Fuentes o son, Jorge Fuentes y Eduardo Martín, que lo habían hecho con anterioridad en aquel momento en la denominada serie selectiva, ahora es en la liga élite. Tenía un gran equipo realmente Carlos Martí. Yo creo también, Andy, que las circunstancias en que se dieron esta liga élite y sobre todo esta etapa ya conclusiva motivaron mucho a determinados atletas. Y yo creo que, por ejemplo, esos peloteros de las Tunas, esa tanda de Giovanni Alarcón, Rafael Viñales y Guillermo Aguilé, esos peloteros estaban enchufados realmente. Porque además se están jugando su presencia en el equipo del Clásico Mundial, independientemente de la motivación de la serie del Caribe. Pero yo creo que aquí está pesando mucho el tema del Clásico Mundial de Béisbol. Verdaderamente, yo te digo, Rafael Viñales, el que lo haya visto en estos días, es para enamorarse de él y firmarlo para cualquier equipo. Porque realmente yo estaba desconocido, independientemente de que él ha sido un buen pelotero, pero el nivel de eficiencia que tuvo Rafael Viñales y de entrega, y de manera en que se movió tanto en los jardines como en primera base, fue algo realmente inaudito, ¿no? De la manera que yo lo vi, yo creo que va a ser muy difícil que Viñales no esté en la nómina. Porque si se toma en cuenta el rendimiento, estos peloteros que estaban participando en la liga élite se iban a mirar por lo que hicieran, me imagino yo, ¿no? Porque no están en la preselección, no han estado entrenando en el latinoamericano. Y yo creo que por algún lado hay que mirar, hay que controlarlo, ¿no? Y yo creo que lo que hizo Viñales verdaderamente, a mí me parece que está... Yo lo doy como seguro en el roster de los tres, de Alarcón, de Viñales y de Avilés, porque verdaderamente fue impresionante lo que hizo. Pero estaban muy motivados esos peloteros por esta situación del Clásico Mundial, y eso les hizo tener un rendimiento realmente bárbaro en estos juegos. Bueno, Rodolfo, ya nos están dando el cero, por supuesto. Volveremos para hablar ya en estos días también con el tema del Clásico Mundial. Sí, reiterar que será el miércoles ahora. Será el miércoles y no mañana como estaba previsto. Así que el amigo Arián Alejandro, que estaba pronosticando que le tocaba. Que estaba pronosticando que le tocaba. Que estaba sacando fechas y todo. Le picó cerca, pero no le... Lo dejo con la serie del cariño. Sí. Nosotros vamos ahora a nuestra segunda pausa, y al regreso continuamos con más notas del ámbito internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy así como Linares. ¡Sabroso! ¡Bótalo a Linares! ¡Bótalo a mil veces! ¡Ahora es cuando vengan! ¡Bótalo a mil veces! ¡Bótalo a mil veces! ¡Bótalo a mil veces! ¡Bótalo a mil veces! ¡Bótalo a mil veces!